Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yosem y bienvenidos a un nuevo video. Pues este video probablemente sea el primer vlogmas de diciembre. Ahí está mi mami y mi hermana. Y nos van a acompañar a ir a comprar adornos para navidad. ¿Esa es verde? De estas. O estas, para poner afuera. Rosita. ¿Esta es rosita o esta? ¿Esa es verde? Está este y está este. Voy a preguntarle a mi mamá cuál de los dos quiere estos dos. Bueno, pues ya llegamos. Acabamos de llegar, solamente. Lo de mis pisitos. Y les quiero enseñar que ya mi mamá ya tiene el mantel de navidad. Y ahí tiene las cortinas de navidad. Y ahorita vamos a poner el pelo. Y compramos regalos, cosas para la casa, calceta. Estas me gustaron, de gatito. Bueno, eso. Y para decorar afuera, compramos unas cosas. Y compramos este, este, este y este. Y ya. Cuando compraron papel ladrillo, bueno, papel con forma de ladrillos. Y ya. Para tomarlo ahorita. Pero lo voy a poner a enfriar porque. Lo voy a poner a enfriar porque está bien caliente. ¿Por qué? Hola, 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 adulto. Por favor. Te perdí. No, sí te perdí. No. Mi papá me está ayudando a poner el pinito de afuera. ¿No sé? Sí. Sí. Diga, hola. 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 Miren, no sube muy bien, pero mi mamá nos dejó que sacáramos las luces. Y que la checaramos si servía. Y aquí. Y aquí sacó el pino blanco. No se ve. El pino. Oigan, pues bueno, ya les enseñé una parte. Hace rato, ya hace noche, pero hace rato no les enseñé. Y esto ya se lo enseñé. Y la verdad se ve muy chiquito de aquí. Hasta ahí. Hasta ahí. Si yo me alejo, se ve chido. Si me acerco, se ve bien. ¿Verdad que se copia? O sea, se ve bien, se ve bonito. Ahí está copis. Ya llegó papá. Que se le olvidó. Que te pongas a... Ahí a mi mamá está poniendo ya el listón. Y el día de... Bueno, esta vez va a ser azul y va a ser dorado. Y tenemos un letra de Feliz Navidad. Tenemos Nochebuenas que se van a poner en el pino afuera, que les enseñé hace rato. Estas también creo que se van a poner afuera. Y allá abajo ya tiene... Así va. Se ve madre y hija. Poniendo la de Feliz Navidad. Ahí está mi mamá. Bueno, vamos a poner el... Leia, las dos... ¿No está grabando ya? ¿Ya? A ver, déjale el cheque. ¿Ya? Sí. Sí. Una, dos, tres. Muy bien. Ahí va. ¿Así? ¿Qué es la chita? Ahí está. Listo. Inauguramos oficialmente. Van a vivir a ver este caso. No, no, no. Y bueno, les damos la bienvenida a los Vlogmas. Esperemos que les guste. Van a estar viendo más de nuestra familia. De Navidad. Y pues quedense el video. Esto fue la decoración. Quizás si hacemos otra cosa y nos vamos a enseñar. Y si no, pues... Ya casi no fue el vino. Nos trajo el video de hoy. Ahí me va a estar un poquito despeinada. Me acabo de bañar. Pero bueno, eso no importa. Bienvenidas a los Vlogmas. Espero que les guste. Hacia acá, por favor, graba el pino. Grábame a mí que se ve el pino. Ahorita les voy a hacer las tomas que ya saben que son tradicionales. De el pino. En esta ocasión fue azul con plateado. Dorado. Y la estrella roja y dulce blancos. Y también este año pues decoramos un poquito más afuera. Y todavía no se sabe muy bien qué más vaya a haber. Pero en el transcurso de los Vlogmas les voy a decir. Espero que les esté gustando y que les guste la decoración de este año. Pues bueno, suscríbanse. Y denle like al video. Y también compartan bastante. Recuerden que mi vlog ya siempre está más solito. Y que pues ya llegó la época favorita del año. ¡Navidad! Vamos a hacer videos más chidos. Pues nada, cuídense mucho. ¡Adiós! Adiós, mami, diga adiós. Adiós. Bye. Bueno, por último mi mamá va a poner el feliz... ¿Vas a Paquita? ¡Oh, no! El feliz navidad. Bueno, ahora les voy a hacer un mini tour por toda la casa ya decorada. Ya acaba de llegar mi papá. Aquí está el pino. Bueno, le pusimos estas cositas. Chimeneas. Aquí no pusimos nada. ¿Qué es este? ¡Ah! ¡No se ve! Bueno, este. Y de este lado hicimos un intento de chimenea. Las botas. Y este es el pino. ¡Muy bien! ¡No se ve!